Digamos que tenemos un objeto viajando en forma circular y lo que dibujé aquí son los vectores velocidad en diferentes puntos de esta trayectoria. Tengo aquí mi vector v1, aquí tengo mi vector velocidad 2 y aquí tengo mi vector velocidad 3. Y vamos a asumir que aunque la posición de estos vectores es diferente, la magnitud de estos vectores es la misma y es constante. Voy a llamar a la magnitud de los vectores b. Van a darse cuenta que esta es una cantidad escalar porque no tiene la flechita arriba. Esto es una cantidad escalar, no es un vector. Y a esta b, minúscula, la voy a llamar rapidez. Y esta rapidez va a ser igual a la magnitud de los vectores b1. Y esto va a ser igual a la magnitud del vector b2. Y vamos a asumir que este objeto está viajando en una ruta circular. Bueno, más o menos circular. O imagínense que lo que estoy dibujando es un círculo. Con centro aquí y con un radio r. Ahora lo que voy a hacer es dibujar los vectores posición de cada uno de estos puntos en el tiempo. Entonces tengo de aquí a acá mi vector posición que voy a llamar r1. Mi vector posición acá que es r2. Y mi vector posición que es r3. Bueno, entonces tenemos que la posición va a ser diferente pero la magnitud de estos vectores posiciones va a ser la misma. Voy a llamar r a la magnitud de cada uno de estos vectores. De nuevo, esta r es un escalar. No es un vector, no tiene una flechita aquí. Y esta r es igual a la magnitud de mi vector de posición r1. Y esta es igual a la magnitud de mi vector r2. Y es igual a la magnitud de mi vector r3. Lo que quiero hacer aquí es demostrarles visualmente que dados este radio y esta rapidez la magnitud de la aceleración centrípeta que llamaré ac aceleración centrípeta va a ser igual a esta velocidad o esta, perdón, esta rapidez al cuadrado entre el radio del vector posición entre r. Vamos a llegar a esto pero ahorita vamos a explicar visualmente de dónde sale esta fórmula. Bueno, aquí tengo entonces mis vectores velocidad. Voy a tomar cada uno de estos vectores y lo voy a graficar de manera diferente. tengo aquí mi vector 1 este es aproximadamente mi vector 2 y este mi vector v3. ¿Cuál es el radio de este círculo que, bueno, si yo dibujara cada uno de los vectores velocidad de mi objeto pues tendríamos más o menos un círculo también. ¿Cuál sería el radio de este círculo? Pues sería la magnitud de mi vector velocidad que es, como les comenté, una velocidad constante. Entonces, yo conozco que esta magnitud de mi vector velocidad pues es esto que llamé este escalar el radio es la rapidez v y conocemos cuál es esta magnitud. Y, bueno, sabemos que el radio de este otro círculo pues es la magnitud del vector posición. ¿Y qué es lo que ocasiona el cambio de dirección en estos vectores velocidad? Bueno, va a ser el vector aceleración que si lo grafico va a ser aquí así, aceleración 1 este va así más o menos vector aceleración 2 y este vector aceleración 3. Y quiero que ustedes noten la analogía que hay aquí conforme el objeto da vueltas el vector posición va a ir cambiando como las manecillas del reloj. Y aquí fuera se muestran los vectores velocidad. En este otro ejemplo tenemos aquí adentro los vectores velocidad que se muestran como las manecillas de un reloj que van cambiando. Y aquí lo que está causando el movimiento son los vectores de aceleración. En este otro lado los vectores velocidad son tangenciales a la posición y son perpendiculares al radio. Lo mismo va a ocurrir en esta parte donde la aceleración es perpendicular a los vectores velocidad. Si trasladamos todos estos vectores aceleración aquí en este círculo los dibujamos estos van a ser los vectores aceleración pues vamos a ver que todos van a estar buscando el centro van a estar dirigiendo hacia el centro por lo que todos estos son vectores de aceleración centrípeta y asumimos que todos estos vectores también tienen la misma magnitud. Entonces tengo mi cantidad de escalar aceleración centrípeta como les digo no es vector va a ser igual a la magnitud de el vector aceleración centrípeta 1 o bueno lo pongo como los dibujé aquí a 1 a la magnitud de este vector que es igual a la magnitud de la aceleración 2 que es igual a la magnitud del vector aceleración 3. Ahora lo que quiero pensar es qué tanto me lleva o me llevará para llegar desde este punto hasta este otro punto este recorrido de esta pues de esta ruta circular entonces bueno tengo una forma de resolverlo cuál es la longitud del arco que se recorre en esta parte que es un cuarto de circunferencia más o menos es un cuarto de la circunferencia bueno esta parte de esa circunferencia es igual a 2pi que esta es la circunferencia total del círculo por el radio r multiplicado por un cuarto entonces entonces también quiero saber bueno esta es la longitud de este arco longitud del arco quiero saber también qué tiempo va a tardar en recorrer esta este cuarto de circunferencia y para saber el tiempo pues tengo que dividir la longitud del recorrido entre la rapidez o lo que es lo mismo lo voy a escribir por acá el tiempo que es un escalar que me lleva a recorrer esto va a ser igual a la longitud del arco que ya puse aquí que es 2pi por el radio que es r multiplicado por un cuarto porque es una cuarta parte de la circunferencia entre la rapidez y la rapidez es b recordamos esto no es velocidad es rapidez es un escalar rapidez y bueno aquí ya tengo el tiempo de recorrido y el tiempo que se tarda en recorrer esta ruta pues va a ser exactamente el mismo que voy a tomar para recorrer esta parte de la circunferencia de este otro círculo el de vectores de velocidad bueno ahora el tiempo va a ser el mismo pero ahora aquí la longitud va a ser diferente ¿cuál es la longitud de esta otra ruta? pues igual tiene que ser un cuarto de la circunferencia pero ahora con este radio velocidad entonces tengo que en este lado mi tiempo de recorrido va a ser igual a la longitud que es 2pi ahora el radio es la velocidad por un cuarto porque es un cuarto de la circunferencia entonces ahora es un cuarto de 2pi ahora no es r es b la rapidez entre la magnitud de la aceleración que es bueno digamos que la velocidad bueno la rapidez pero en este caso es exactamente el correspondiente aquí tenemos nuestros vectores velocidad que es sobre lo que dividimos el tiempo y aquí tenemos nuestros vectores aceleración que es sobre lo que vamos a dividir aquí la longitud para obtener el tiempo entre mis vectores bueno más bien entre la magnitud de mi aceleración centrípeta y estas dos cantidades son iguales este tiempo va a ser el mismo entonces puedo igualar ambos elementos de la ecuación de manera que me queda 2pi por radio o este radio por un cuarto entre la rapidez va a ser igual a igual 2pi en este caso es el vector velocidad por un cuarto entre la aceleración centrípeta puedo simplificar estos términos puedo quitar estos elementos de aquí y que me quede el radio entre la aceleración es igual a la perdón el radio entre la rapidez es igual a la rapidez entre la aceleración centrípeta si yo quiero dejar solita la aceleración centrípeta puedo pasarla multiplicando o multiplicar ambos lados por este término aceleración centrípeta multiplicado por el radio entre la rapidez es igual a la rapidez sigo simplificando es voy a multiplicar todo por la rapidez entonces me va a quedar la aceleración centrípeta por el radio igual a la rapidez por la rapidez la rapidez al cuadrado finalmente la aceleración centrípeta es igual a mi rapidez al cuadrado entre el radio que esta es la misma fórmula a la que queríamos llegar desde el principio rapidez